Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Ombliguito de semana, puede creer cómo hace el tiempo. Miércoles ya, señoras y señores. Ombligo de semana y no sabe cómo le agradecemos el que esté con nosotros, que nos acompaña esta tarde en este subprograma de Acercate a Rocío. Ya está aquí nuestro queridísimo Mario Herrera, que le vamos a festejar todo el mes de cumpleaños, porque cumpleaños en este mes, igual que nuestra queridísima Pamela Pacheco, Sandra es Mester, también cumpleaños este mes. Y la muñequita del pastel, Irene Moreno, nuestra sexóloga, está más que lista para iniciar esta historia que nos comparte Miriam. Fíjense nada más, ella pide ayuda porque al parecer su hermana está vendiendo a su hija con un hombre 20 años mayor que ella. Y bueno, hablemos de estos padres que existen, algunos de ellos ven a sus hijas como la solución a sus problemas económicos y las obligan a relacionarse con hombres de mejor posición, sin importarles que sean mucho mayores que ella. Y por supuesto, a veces ni siquiera toman en cuenta de que pues tiene que haber implícito ahí un sentimiento, ¿verdad? El amor, por ejemplo. El tema de esta tarde es mi hermana vende a su hija. Y le contaba cómo Mariana está muy enojada con su hermana Rocío, o calla, porque recibe dinero de un hombre que quiere casarse con su hija, quien además es 23 años mayor que ella. ¿Conocemos su historia? ¡Comenzamos! Vámonos, Carlita. No voy a permitir que vendas a tu hija. Ella no es tu minita de oro. La estás obligando a hacer algo que ella no quiere. Yo no estoy vendiendo a mi hija. Yo lo único que estoy haciendo es aconsejarle que Víctor es el hombre que le conviene. Mamá, estoy harta que me obligue a salir con Víctor. Es una persona que me doblega la edad y no me gusta. Yo no estoy obligando a Fanny a andar conmigo. Ella está conmigo porque quiere, porque es su voluntad. Ya está con nosotros Miriam, bienvenida. Te presento a Irene Moreno, nuestra sexóloga. Buenas tardes. Mario Herrera, nuestro abogado. Mucho gusto, buenas tardes. Ay, cuánto tenemos que hablar hoy, no solamente de tu sobrina, de Fanny, de tu hermana Rocío, del galán en cuestión, que pues es galán y no es galán, Víctor. Vamos a empezar. A ver, Miriam, tú eres soltera. Sí, yo soy soltera. ¿No tuviste hijos? No, no tengo hijos. ¿Ni vas a tener? No, no, pero es decisión propia. Sí, Rocío. Rocío, tu hermana, tiene una sola hija, que es Fanny. ¿Cuántos años tiene Fanny? 22 años, Rocío. ¿Y Fanny queda huérfana hace tres años? Tres años. Porque su padre pierde la vida a bordo de una motocicleta por un accidente, ¿cierto? Así es, Rocío. Él era carpintero. Él era carpintero. ¿Y él era quien proveía a todas ustedes? Es decir, ¿era quien traía solamente el sustento para la casa? Sí, para la casa. Yo siempre he trabajado, pero él era el que, pues ahora sí que sustentaba a mi hermana Rocío y a mi sobrina Fanny. ¿Tu hermana nunca había trabajado? No. ¿Hasta que tu cuñado...? Bueno, trabajó antes de casarse. Sí. Antes de casarse, ella sí trabajaba. De hecho, ella era la que solventaba los gastos cuando fallecieron mis padres. Ajá. Entonces, ella es la que se hace cargo de mí, de mis estudios, hasta que se casó. Cuando tú tenías 13 años, ¿fue cuando tus papás también perdieron la vida? Tenía 11 años. ¿11? 11 años. Muy chiquita. Sí, eso fue muy chiquita. Entonces, ¿tú la ves como una figura materna? Sí, ella fue mi mamá. Ella fue mi mamá, fue la que se hizo cargo de mí. Yo la quiero mucho, pero estoy muy enojada con ella. Bueno, no fue tu mamá. O sea, fungió el papel de mamá, pero tu mamá... La quiero como si fuera mi mamá, porque pues estaba pequeña todavía cuando se hizo cargo de mí. Ok. ¿Existe respeto entre ustedes? O sea, no amor nada más, sino respeto. Sí. Sí existe respeto. Sí, sí existe el respeto. Y entonces, ¿por qué critica tanto lo que tú haces? Porque tú te dedicas a ser mesera. Soy mesera. De hecho, es un restaurante bar. Yo lo que hago es servir tragos, atender a los clientes, nada más. ¿Desde hace cuánto trabajas? Hace tres años. ¿Y por qué te critica tanto ella? Lo que pasa es que ahorita está molesta porque yo he tenido discusiones muy fuertes con ella, porque está vendiendo a su hija. Por Fanny. Exactamente. Literal vendiendo. Sí, literal la está vendiendo. Yo así lo percibo y está necia y aferrada a sus ideas. Entonces, ella se la está vendiendo a un hombre mucho mayor que ella, que le doble la edad. Podría ser su padre. Pues según lo que yo leí, está bien enojada. Mira, mira, Rocío. Voltea a verla en la pantalla. Pues sí, porque... Uf, pero hasta... Sí, ella está muy enojada porque yo le voy a poner un alto. Yo no le voy a permitir las locuras que ella quiere hacer. O sea, está súper mal en lo que está pensando. Dice que eres metiche. Estoy leyendo las labios. Eres una metiche. Bueno, tengo ese don de leer los labios para mi santa madre. Pues es que me preocupa, me preocupa mi sobrina. ¿Cómo le voy a permitir que la esté vendiendo con un hombre mucho mayor? Por el interés del dinero. O sea, yo no puedo permitir eso. A ver, vamos a poner en contexto por qué dices tú que la está vendiendo como tal. Porque eso es algo ilegal y obviamente Mario está escuchando y tomando nota, además de Irene también. Ya está ahí haciendo sus anotaciones mentales, ¿cierto? A ver, ¿en qué te basas para decir que Rocío está vendiendo a tu sobrina? Lo que pasa es que ella tiene el interés de que mi sobrina salga con el señor. Tengo entendido que le da dinero. Con Víctor. Con Víctor. Que salga con Víctor. Víctor le dobla la edad. Es mucho mayor que ella. Tiene 23 años mayor que ella. Sí. Ahora. Sí es mayor. Coincidentemente, la historia de Víctor es similar a la de Rocío. Aunque tiene 45 años, Víctor. ¿Sí? Ok. Resulta que él también quedó viudo. ¿Hace seis años? Sí, tengo entendido que aproximadamente seis años. Y él tiene dos hijos. Una de sus hijas tiene la misma edad que Fanny. Y eso es lo que mi hermana no quiere entender, que podría ser su hija. O sea, es aberrante lo que Rocío quiere hacer. Pero ¿cómo no lo vas a entender si es tan simple? Si el señor tiene una hija de 21 años y Fanny tiene una hija de 21 años, pues obviamente tienen edad como para que pudiera ser su hija ahora. Claro. Eso es lo que a mí no me parece, Rocío. Pero ¿por qué dices que vender? O sea, ¿ya le ha dado dinero a tu hermana? Tengo entendido que todo esto empezó por un préstamo. Ajá. Solvencia económica y una conocida de mi hermana la llevó para que le hiciera un préstamo y empezaron a... Yo tengo entendido que eso es como empezaron ellos a conocerse y todo. Entonces, ella con el interés de que lo ve que tiene solvencia económica, que tiene carros, su casa propia. O sea, quiso cambiar el interés económico por el interés volteado a ver a su hija. Exactamente. Y pues, ¿no pagar o cómo? Pues eso es lo que yo estoy percibiendo de ella porque realmente yo fui afán y incómoda. Yo la hace algunos días, no sé, como 15, 20 días, llegué de trabajar. Pues ya llegó tarde, ya era tarde para que él estuviera en la casa. Voy entrando y voy viendo que están ahí. Y que él tenía como que la mano medio puesta en tu sobrina. Ajá, es que la estaba abrazando, pero la abrazaba de la cadera. Que te metiste un susto de tu tamaño porque dijiste, ¿qué hace este hombre aquí? Exactamente, yo no lo conocía. Y además con mi sobrina, o sea, yo no tengo ni idea. Y aparte, metiéndole como, tratando de meterle mano como abrazándola, ¿no? Y aparte estaban tomando, estaban tomando, o sea... Cuando ella no bebe. Cuando ella no bebe, bueno, no bebía. Porque ahora me estoy enterando de que está agarrando la costumbre de beber. Cuando ella era una niña de casa, mi hermana la sacó de trabajar, la sacó de estudiar, la puso a trabajar. Entonces, y ahora ya se le hace muy fácil vendérsela a este señor. O sea, no puede ser posible. ¿Tú crees que a tu hermana se le hace fácil venderla? Pues sí, porque yo he hablado con ella, hemos tenido muchas discusiones y no entiende, no entiende de razones. Pero sí tú le has dicho la palabra literal, vender, ¿estás vendiendo a Fanny? Sí, yo le he dicho porque tengo entendido que no nada más de una vez le ha dado dinero. Que todo empezó con un préstamo, pero pues yo la veo que de repente trae cosas, zapatos nuevos, algún pantalón. Y de dónde sí ella no trabaja. Ella vende dulces, pero eso no le da para tener ciertos lujos o ciertas comodidades. Entonces, no está de acuerdo. ¿Y Fanny ya no siguió estudiando? No, Fanny está trabajando. ¿Ella sigue trabajando como asistente dental? Es asistente de un dentista. Pues a ver, vamos a conocer producción a Rocío para preguntarle, pues así, como es, frontalmente, ¿qué sucede? ¿Está vendiendo a Fanny? Adelante. Mi hermana no tiene hijos, no tiene experiencia, no tiene por qué meterse. Fanny es mi hija y yo lo que le digo es, los yamaquitos que te pretenden no te van a dar lo que Víctor te está dando. Mi hermana no tiene por qué meterse. Ella es una metiche. No tiene por qué meterse con mi hija. La única que tiene derecho a decidir sobre el futuro de mi hija soy yo. Rocío, Rocío, Rocío. ¿De plano? ¿Así furiosa? Mucho. A ver, estamos hablando algo que no sea cierto. ¿Fanny es su hija? Es mi hija. ¿Hija única? Es mi hija única. ¿Qué edad tiene Fanny? Ella tiene 22 años. O sea, correctos hasta ahorita. Tuve muchos problemas para tenerla. Tuve dos abortos antes que tenerla ella. Entonces, ella para mí es el amor de mi vida. Entonces, yo no puedo. Yo no entiendo por qué ella dice que yo la quiero vender. ¿Eso es mentira? No es mentira. No es cierto. No es verdad. No es verdad. O sea, ¿no es verdad entonces que usted insiste en que Fanny tenga una relación con Víctor? No le insisto. Le aconsejo que él es el hombre que le conviene. La manipula, Rocío. Él es el hombre que le conviene porque él tiene un negocio, tiene una casa. Y independientemente de que le doble. Por favor. El amor puede venir con la convivencia. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Nada más vamos a ponernos tranquilitas. Respire. No estamos aquí para atacar a nadie. Simplemente la queremos hacer razonar sobre algunas cosas que yo creo que usted está viendo desde otro ángulo. Le pregunto, Rocío, ¿usted se casó enamorada o convencida de que económicamente iba a estar mejor que cuando estaba a cargo de su hermana y recién huérfana? Me lo cuenta después de este consejo para que lo piense. Le acercamos una botellita de agua a producción que respire porque aquí venimos a resolver, a platicar. ¿Intervendría si tu hermana intenta convencer a su hija de casarse con un hombre mayor por dinero? Claro que sí, eso no se hace. Pues, ¿no? ¿Cómo crees? La gente no es feliz. Si te casas por dinero, nada más te van a usar. Sí, porque, o sea, está mal. La verdad, ahorita como que las mujeres ya no somos las mismas de siempre. O sea, ya somos independientes y ya no puede haber ese de, ay, cásate por alguien por dinero. Además de que puede ser tratada como objeto. Le dio donde más, doli, ese sondeo, ¿verdad? Gracias, por cierto, a toda la gente que nos comparte sus puntos de vista. Son súper importantes para todos nosotros. Y, bueno, usted recuerde que tenía un código QR aquí constante donde podemos conocer su opinión y, por supuesto, interactuar también con usted, si así lo decía y nos lo permite, por supuesto. Pues, mi hermana vende a su hija. Ese es el tema. Y yo me fui a la pausa comercial preguntándole a Rocío Si se casó enamorada, con Carlos, que en paz esté descansando. Espero que esté descansando en paz. Se casó enamorada. Enamorada. Y entonces, ¿por qué Fari no se va a casar enamorada? Con el tiempo se puede enamorar de él. A ver, a verme, paréntesis. A ver, Irene, Irene la cara. Bueno, podemos llegarnos a enamorar de las personas más insospechadas. Esto no significa que podamos imponerle a alguien sentir amor a partir de una conveniencia o de un interés económico. Es que no se lo estoy imponiendo. Es que no se lo estoy imponiendo. Se lo está sugiriendo. Estoy sugiriendo. Y esa es una manera de manipular. Rocío, Rocío. Y es una manipulación lo que estás haciendo, Rocío. Tú no puedes... Dijiste que tú tenías todo el derecho de elegir o decidir sobre la vida de tu hija. Tú ya no tienes ningún derecho porque, para empezar, tu hija es mayor de edad. Y eso, Mario, te lo podrá explicar mucho más claramente. Ok, mi queridísimo Mario. Déjame platicarte que uno de los elementos para contraer matrimonio es justo la libertad de la voluntad. En el momento en el que llegan a contraer matrimonio, el juez les pregunta, ambas partes, ¿te sientes coaccionada para contraer matrimonio? Y si dices que sí, bye. Inmediatamente se anula. Claro. Entonces, el juez, que es una autoridad... Perdón, perdón, pero yo lo que quiero que entiendan es que no la estoy obligando. Podemos escuchar, podemos escuchar, por favor, acercamos la botella de agua o no, producción. Pues porque tiene hasta la boca seca del coraje, Dios mío. Es que no me entienden a mí como madre. Aquí entiendo perfecto qué es lo que trata de decirnos. Voy a entrar un poco a sus palabras que es aconsejar. El consejo es una coacción. Sí. Y en el momento de coaccionar a alguien le estamos coartando su voluntad. Por lo tanto, un juez impediría el matrimonio. Eso es un vicio de la voluntad. Lo que aconsejar es coaccionar. Es lo que... Coaccionar es igual a ilegalidad. Igual a... El juez no lo permite. O sea, es que no tengo derecho a aconsejar a mi hija. Es lo que me está diciendo. No. Es que no entiendes. Exactamente. No, no, por favor. No con la finalidad de casarla con alguien, ni de decirle que la libertad de su vida le conviene con alguien. Eso es una violación. Ok, a ver, para que entiendan. Yo lo que quiero, le estoy aconsejando que el hombre que le conviene es... Pero es lo que usted quiere. A ver, permita. Lo acaba de decir. Es Víctor. Víctor le conviene. Yo no le dije, yo quiero, sí quiero que se case. Pero lo primero que quiero es que... Oiga, Rocío, ¿le puedo hacer una pregunta así? A ver, a ver. ¿Por qué conviva con él? De mujer a mujer, como dice la canción. ¿Le puedo preguntar algo? De Rocío a Rocío. De tocaya a tocaya. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Por qué no se casa usted con él? Si tan buen gallo es, ¿por qué no se casa usted con él? Él la quiere a ella. Él está enamorado de ella, no de mí. Él la quiere a ella y la quiere bien. A ver, por favor, por favor. Mira. Es que no me entiende. Por favor. No, sí, sí, la entiendo. La entiendo más de lo que usted se puede imaginar. Tú no te metas. Mucho se metas, por favor. ¿Cómo no me voy a meter? Es que es mi hija. Ella es mi hija. Sí, pero tú eres necia. No, tú no puedes aconsejar. Tú no puedes aconsejar. Rocío, Rocío. Sí le puede aconsejar. Entonces, y yo no. Ella sí le puede aconsejar y yo no. Porque lo que tú estás haciendo es que mal. O sea, aconsejar, sí. La estás manipulando. No, no la estoy manipulando. Rocío. La manipula eres tú. Porque te quieres ir. Tome agüita. Te la quieres llevar al barzucho ese donde trabaja. A ver, por favor, por favor. ¿Y usted se quiere vivir con ella? Ya está, tiene cuarto. Tú me da más por tu comodidad. Yo no. Ya no. No, con ellos. Con mi hija, sí, claro, porque la tengo que cuidar. Y ella me tiene que cuidar a mí porque yo estoy enferma. Que no. ¿De qué? Yo tengo depresión. Sufro depresión desde que murió mi esposo. Subirá depresión alta o depresión baja con tantos exabruptos. Pero, a ver, trabaja. No, yo no trabajo. Ese es el mejor antídoto, antidepresión. No puedo trabajar. ¿Por qué? Porque ya con mi edad nadie me contrata. ¿Qué edad tiene ella? Tengo 55 años. Mayor que usted. Mayor que usted. Y aquí estoy. Y bendito Dios, ¿sabe qué? Hasta el infinito más allá. ¿Y a mí cuántos años tienes? Probablemente usted tenga estudios. ¿Cuánto? 64. 64. ¿Y te gusta tu chamba? Ahí está. ¿Cuántos años chambiando? Perdón, pero yo nunca trabajé. Yo desde que me casé. 44. Desde que me casé no he trabajado. 44 años el señor. Yo perdí experiencia por cuidar a mi hija y por cuidar a mi hermana y por cuidar un hogar. Ah, sí. No importa, ¿se la puede ganar? No, ya no me dan. Yo he buscado, yo he tratado y me dicen que no. No se le vaya a salir el agua porque le está apretando ahí. Porque tengo 55 años. Ya a mi edad nada más me dan de limpieza. Y limpieza pues mejor en mi casa. Ah, bueno. Yo le limpio la casa a ella. Espéreme tantito de cerillo en un súper. No, no, no. Esa no es digno. Es muy cansado. Es muy cansado porque tengo que estar de pie. Se refiere la comodidad de vender a su hijo. Pues no hay puro adulto mayor y además con pláticas muy interesantes. Pero bueno, el punto es que no quiere, no quiere obviamente asumir o aceptar que está haciendo algo indebido. Según su cabeza, ella está haciendo algo correcto, ¿no? Que se cree dueña de su hija y de la voluntad de su hija. Y aquí, Rocío, lo que tenemos que entender, en primer lugar, que tú hiciste tu vida como pudiste y hoy tu hija tiene todo el derecho y toda la libertad de tomar sus decisiones y elecciones. Ella es una niña. A ver, es una niña y la quieres casar. Entonces, aquí son puras contradicciones de tu parte, Rocío. Son contradicciones. Por un lado, dices que tu hija es una niña, pero por otro, quieres que se case. Dices que es el hombre que le conviene, pero ni siquiera tú en este momento le has preguntado a ella que sería el primer paso. ¿Qué es lo que tu hija quieres de tu vida? ¿Quieres casarte? ¿Quieres tener hijos? ¿Quieres casarte con Victoria? Pero no tenemos solvencia económica. Pero eso es lo que está en el suelto. Fíjate, ahí está. Eso está resuelto. La niña es inteligente. Llegó hasta la preparatoria. Y lo que quiere estudiar es diseño gráfico. La tía que no tuvo hijos... Eso no le deja. Espérame tantito. No, no le deja. No le deja dinero. Ahorita le voy a decir cuánto gana mi hijo en Estados Unidos a ver si no le deja. La cara. No deja ser diseñadora gráfica. Pero según ella, sí le va a dejar estar atendiendo la casa de materiales eléctricos que tiene don Víctor. Hágame, hágame el favor. O sea... Es que se va, ella se va a dedicar solo a Víctor a su casa, solo para ella. Marisol, ¿tú estás dispuesta a pagarle la carrera a tu sobrina? Sí, de hecho yo desde un principio, desde que ella la sacó de estudiar... No la saques. Me dejas hablar. Yo le dije que no la sacara, que yo la apoyaba, que yo la ayudaba. De hecho, en lo que yo puedo, siempre la ayudo. O sea, porque trabaja Fanny, pero son muchos gastos en la casa, a pesar de que nada más somos nosotras tres. Yo en lo que puedo, yo la ayudo. Yo me preocupo por ella. Pero ella, aferrada, tú la estás viendo, Rocio, está necia y aferrada, aferrada. Entonces, yo por eso vine aquí a resolver, a ponerle un alto porque me preocupa. Yo me quisiera ir, me quería ir, pero no me puedo ir porque no la puedo dejar en manos de ella. No, claro que no. No, o sea, deja de que en manos de ella. También Fanny tiene que decir lo que siente. O sea, poner límites. Lo que le puedo asegurar es que ella me va a apoyar porque es mi hija y ella me quiere y yo la quiero. Y sabe que te podemos estar juntas. Una cosa es me va a apoyar porque es mi hija y nos queremos y otra cosa, va a ser mi santa voluntad porque así lo digo yo y porque es lo que a mí me conviene, Rocio. Es que no es mi voluntad, es lo que a ella le conviene. Sí, Fanny, en este foro, dice que no quiere, que no tiene ningún interés amoroso en Víctor, que ha tratado de darle gusto a usted, pero que ella preferiría relacionarse con jóvenes de su edad. ¿Usted lo respetaría? No sé. Me lo contesta después de este consejo. Pues más vale que sí lo sepa, por eso lo voy a dejar, que usted lo piense, que lo razone, porque aquí venimos a resolver no hacer lo que nuestra santa voluntad sea y se diga sí. Si uno ama a los hijos verdaderamente, ¿qué tiene que hacer? Darles las mejores herramientas para que puedan enfrentar el futuro. Entonces, entonces, hay que abrir la mente, Rocio, las mejores herramientas para un joven es la educación, darles esa, vaya, ese camino, es la mejor herencia. Que ser diseñador gráfico, que no, es que eso no deja, no, 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 mejor, pues vete a atender tu casa, ¿no? Y ahí estar atrás de un mostrador de una tienda que ni tuya es. ¿Le pedirías a tu hija que se case con un hombre 20 años mayor que ella porque él te ayuda económicamente? No, jamás. ¿Por qué? Porque no está bien, no es correcto. Si yo no quiero un daño para mí, no lo quiero para los demás. No, creo que ya estamos en otra época en donde las mujeres podemos ser independientes económicamente. No, prefiero que se case con alguien que la haga feliz a que se case con una persona que me la va a hacer desdichada toda la vida. A ver, Tocaya, ¿ya más tranquilita? Nada más quiero aclarar porque se viene dando mucho el de vende a su hija. Cuando alguien se vende es porque recibe un dinero. ¿No ha recibido dinero? Víctor me prestó una cantidad para invertir. Ya la pagaste. No la he pagado porque no he podido. Yo vendo dulces. A ver, pregunto y tú contestas, ¿sí? Ok, ok. Vender es intercambiar dinero por lo que sea, ¿cierto? En este caso dio un dinero que supuestamente es prestado. Digo supuestamente porque no lo ha regresado, pero no fue el único préstamo, han habido otros préstamos. Por favor. Ahorita me contestas. En esos otros préstamos, tú has llegado con él y él te ha dicho, no se preocupe, no se preocupe. Sí, sí. ¿Cómo le llamarías a eso? ¿Un trueque? Un préstamo. ¿Cómo? Pero si los otros no fueron préstamos. Independientemente de que no me lo cobre, para mí es un préstamo, ¿sí? ¿A cambio de qué? Porque va a llegar un momento en el que yo se lo pague. ¿En qué momento, perdón? ¿Hace cuánto que pidió el préstamo? Hace tres meses. ¿Y cuándo se supone que vas a pagar? Cuando saque de mis ventas. Tengo que recuperar la inversión. ¿Cuánto fue el préstamo? Entonces, en ese momento ya le voy a poder ir cinco mil pesos. ¿Y el rédito que hay que pasar, pagar? No, no me cobro réditos. No, no me cobro réditos. Porque no es su negocio. Ah. No es su negocio. O sea, fue de buena onda. Fue de buena onda. A mí mi comadre me lo presentó. Empezamos a convivir, a platicar. Nos hicimos buenos amigos. Y entonces fue cuando yo tuve el atrevimiento de pedirle ese dinero. Ajá. Él me lo prestó. Ajá. Después yo le presenté a Fanny. ¿Por qué? Porque me interesaba que lo conociera. ¿Por qué? Porque él necesita una mujer. Él quiere una mujer. Y cuando la nació... ¿Por qué no tú? ¿Por qué Fanny? Porque yo soy mayor que él. ¿Y qué? Pues él es mayor que Fanny. Pero entre hombre y mujer no hay tanta polémica. Además, ahorita en estas fechas... Tantito, 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 Rocío. ¿No sabes cómo he tenido esa plática con Irene? Machismo entre mujeres. Misoginia entre mujeres. Y entre la mamá y la hija. Es que es un discurso muy antiguo. Digamos que este discurso machista en el que predomina la idea de la mujer dependiente del hombre y que una mujer necesita a un hombre para ser feliz. O que lo que valida la existencia de una mujer es el que tenga un compañero de vida o, en este caso, un marido que la mantenga. Es algo que, bueno, era la ley hace 100 años. El día de hoy las mujeres hemos trabajado muchísimo por una liberación que nos permite ser autosuficientes, no solo en el terreno económico, sino incluso en el terreno emocional. Yo no vería ningún problema en el caso de que Fanny se enamorara de Víctor o de cualquier otro hombre, 25 años mayor, si ella se enamorara y eligiera tener ese compañero de vida porque le gusta, le atrae, le conviene, pero que sea su decisión. No porque su mamá, o en este caso tú, Rocío, la manipulas y le impones y le buscas, porque por lo visto tú le presentaste a tu hija a este hombre. Yo no quiero que él, que ella lo conozca, que conviva con él. O sea, yo no quiero que se case a fuerza, quiero que lo conozca, que conviva con él para que ella llegue a enamorarse de él, que no se enamora por imposición y por decreto. Rocío, por mucho que te adornen al galán, por mucho que le pongan florecitas y te conviene y esto y mire quién sabe qué, quién sabe cuánto. Cuando no hay química, como yo he dicho, no hay física, matemática, no sale la geografía ni la historia, nada. Ellos ya han salido. No, 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 no aplica. Y se ve que se llevan bien. Ya han salido porque no le queda de otra, supongo. Ahora pregunté y vuelvo a preguntar. Si Fanny decide, o sea, si viene y dice, no, es que yo no quiero estar convicto, pero realmente yo lo que quiero es relacionarme con chavos de mi edad, porque hasta donde yo sé, es más, se lo voy a preguntar a Fanny, que la ha ido a sacar de las greñas, estando con sus amigos, tomando una cerveza o conviviendo, que llega... Es que tiene que cuidar su imagen. ¿Perdón? Tiene que cuidar su imagen de niña. Ella es una niña, es una niña de casa. Es una niña que quiere casar. Entonces, no, tú cállate, o sea, tú no te metas, por favor. Rocío, Rocío, a mí se me da chance de meterme tantito. Poquis, a ver, toca ya, por favor. Tiene que cuidar su imagen de niña, ok, de acuerdo. Tiene que darse a respetar, sí. Y entonces, ¿por qué la dejas dormir en la casa de Víctor? No duerme en casa de... No, no duerme en casa. Que llegan atrás al otro día. O sea, no, es cierto. Pero se va a la casa de Víctor. Va a la casa de Víctor porque Víctor la invita a sus fiestas. Solos, solos. La invita cuando tiene fiestas. Pero ahí no estás cuidando la imagen de la hija. Pues no, porque es... Él, es su pareja, va a ser prácticamente su pareja. Que no, adelante, por favor, con Fanny. Ay, a ver, por favor, Andrés, ayúdame. Mi mamá quiere que amarre a Víctor. Y yo quiero seguir con mi vida. Mamá, por favor, déjame en paz. Estoy harta que me obligue a salir con Víctor. Es una persona que me doblega la edad y no me gusta. Me da asco. Por favor, déjame vivir mi vida. Siéntate, mi vida, por favor. ¿Estás espantada o qué? La verdad es que estoy muy triste. Yo estoy asustada, asustada. Estás muy guapa. Gracias. Veinti... Veintidós años. Tú estás de acuerdo en tener una relación con Víctor. Yo sé que no son novios. Yo sé que no han pasado más que de beso, del besito y se acabó. Pero no entendí esa parte de que te vas con tus amigos, llega tu mamá y de repente, el jalón del cabello, ¿no? Pero si te vas con Víctor, no pasa nada. Al final del día, tus amigos, ¿desde cuándo los conoces? Víctor, la respeto. Por favor, estoy hablando con Fanny. Por favor. Los conozco, bueno, cuando yo iba en la prepa, eran mis amigos de la prepa. O sea, los conoces de hace tiempo. Sabes quiénes son sus papás. Sí. Sabes dónde viven. Sí. Y tienes todo el derecho a convivir con ellos porque eres una jovencita de esa edad. ¿Correcto? Por favor. Por favor, por favor. Y tú, ¿qué quieres hacer de tu vida? Yo sé que quieres ser diseñadora gráfica. Sí, es correcto. Qué padre sería. Es una súper carrera y debes tener un talento artístico importante para poderte llevar hacia esa carrera. Es una sensibilidad especial que necesitas, supongo que la tienes. Hay que desarrollar la mujer. Estás en edad de estudiar, no de seguir perdiendo el tiempo y atrasando ese proceso tan importante en tu vida, que es lo que vas a construir en un futuro. Ahora, ¿estás de acuerdo? ¿Tú te has enamorado alguna vez? ¿Quién va a solventar sus gastos? Pues la verdad es que no, nunca he tenido la oportunidad de conocer y socializar. ¿Por qué? Pues, bueno, como... ¿No has tenido novios? Pues en la prepa tuve ligues, pero como tal no he tenido una relación. ¿Novio no? No. Ok. ¿Has tenido pretendientes en tu vida? ¿Y qué ha pasado con ellos? Pues la verdad es que cuando, bueno, falleció mi papá, pues ya esos temas, la verdad, fueron de segundo plano. Ah, caray, ¿por qué? ¿Se canceló tu vida? O, te pregunto, ¿realmente tú te casarías con Víctor? ¿Sostendrías una relación con él a pesar de que sé que no es el hombre del que tú estás enamorada? ¿Me lo cuentas después de esta pausa? Rapidísimo. Y sé sincera, no te dejes intimidar ni por nada, absolutamente nadie. Es tu decisión la que queremos saber, por favor. ¿Sí? Sin voltear a ver a nadie. Mira, voltea a ver la cara y presume esa cara tan hermosa que tienes y esa juventud tan bella que te acompaña. ¿Cómo reaccionarías si tu mamá te exige que te cases con un hombre que te dobla la edad? No, no aceptaría. Bueno, a menos de que esté enamorada, ¿no? O si yo creo, yo considero que es lo correcto, pero si no, no aceptaría. Pues la verdad le diría que no, que está loca. Y pues a lo que se atiendan las consecuencias, ¿no? Realmente ahí sí me opondría. A ver, ¿te casarías con Víctor a pesar de no estar enamorada? No me casaría con Víctor. ¿Y por qué entonces le has dado alas? ¿O le haces como que pensar que puedes tener algún interés en él? Pues, mira, es que cuando falleció mi papá, mi mamá cayó en una depresión muy fuerte. ¿Hace cuánto tiempo? Hace tres años. ¿Te podemos ayudar con esa depresión? ¿Qué más? ¿Está medicada? Sí. ¿Qué medicamentos tomas? Citalopran. Clonazopan cuando necesito dormir. Bueno. Ajá. Entonces tu mamá cae en depresión y resulta que tú sales y dijiste, yo entonces de hoy en adelante voy a ser el papá de la casa. Pues, como estábamos solas, pues necesitaba que la ayudara. A ver, ¿cuántos años tenías tú cuando esto ocurrió? Tenía, fue hace tres años. Yo sé las cuentas, estoy tratando de que tú te escuches, de que hagas un razonamiento lógico, ok, mayor de edad. En consecuencia, pues obviamente tú no tienes que depender de nadie legalmente hablando. Tú eres mayor de edad y eres libre de tomar las decisiones que quieras. Sin embargo, si tú estás en edad escolar, tú sabes que la ley dice, nuestra ley, la de nuestro país, México, dice que nuestros padres tienen que darnos todas las herramientas necesarias para que nos podamos desarrollar, escolarmente hablando, culturalmente hablando. No sabía. Es nuestro derecho. Así que, ¿es obligación de tu mamá? Vamos a suponer, pues es que mi mamá cayó en depresión, no es el momento, voy a tomar un año sabático, voy a estudiar o voy a estudiar y voy a trabajar, se vale. Pero, pero, eso de, ¿no? Pues es que ahora tocó el momento de ponerme la capa de Superman, porque resulta que la única manera en como mi mamá va a salir, ojo, de la depresión y de esta crisis económica que nos acompaña, no es precisamente que yo vaya a estudiar y sea una gran diseñadora gráfica, sino, pues me voy a ir con el primero que pase o con el que mi mamá me esté, este, buscando con el primer hombre que me elija, pues para salir de esto. ¿Tú crees que serías feliz? No. Entonces, ¿quién tendría la depresión? Bueno, pues, bueno, yo, pero lo que pasa es de que la idea era esa, tomarme un año sabático, pues para pagar los medicamentos de mi mamá, también para que... Que tampoco te corresponde, le corresponde a tu mamá, no a ti. Ojo con eso, ¿o sí, Mario? Incluso de no ser así, hay institutos públicos de salud que se encargan de demedicar a las personas que tienen un padecimiento. Y también te podemos ayudar con eso. Ahora, estamos tratando de aligerar la carga, pero hay cargas con las que yo no estoy de acuerdo, y esas son tomar decisiones que afecten a terceras personas, simplemente puede ser por egoísmo, puede ser por ignorancia, porque podemos ignorar muchas cosas que pudieran representar un peligro, pero nosotros no lo vemos desde ese punto de vista. Decimos, no, pues es que yo lo estoy haciendo para que ella esté bien, ella va a estar bien con una persona que ame, como tú en su momento lo estuviste. Sí, ella con el tiempo se va a enamorar de él, poco a poco, es que el amor no se da. Eso no pasa. ¿Cómo no? No, o puede pasar, pero tú quieres eso, pregunto, ¿tú quieres eso? No, pero... Porque yo tampoco soy de esas, digo, si hay amor o si te cae bien o si hay empatía, tienen que haber muchas cosas implícitas, no es solamente, ¡ay, me enamoré! Es que eso se da con el tiempo, o sea, si ella sigue conviviendo con él, va a llegar a enamorarse de él. ¿Cuánto tiempo más o menos? No sé, un año, dos años, puede pasar mucho tiempo. ¿Por qué no escribes un libro sobre esos consejos, a ver quién lo compra? Porque digo, yo no creo que eso suceda, no lo sé, o sea, no te rías, Irene. ¿Lo quieres leer también? No, a mí me preocupa mucho que, Rocío, no estás escuchando absolutamente nada. Y yo veo que no solo tienes un problema depresivo, creo que tienes un problema de ansiedad y tal vez un trastorno que tiene que ser atendido no solo psiquiátricamente, sino psicológicamente. Estás viendo tu salvación a través de tu hija en una idea fantasiosa de que se case con un hombre que a ti te gusta para que ella supuestamente sea feliz, pero en realidad lo que quieres es que ella te rescate. Y en el tema psicológico también te podemos ayudar con Irene. Y aquí es importantísimo que tú recibas orientación y ayuda profesional desde el punto de vista de la psicoterapia, porque tú estás tomando decisiones por otra persona cuando no te quieres hacer cargo ni siquiera de ti misma, cuando dices, es que no puedo trabajar, es que yo nunca he trabajado, o sea, no te quieres hacer responsable como una adulta que eres, no eres una, ni siquiera has llegado a ser una adulta mayor, todavía te falta un rato para eso. Entonces no puedes recargarte en la vida de tu hija trastornándola completamente para tú hacer tu santa voluntad y no hacerte cargo de ti. Ahora, ojo, Fanny no bebía, ya me dio bebé, no le gustaba beber, tuvo que empezar a beber, ojo, ¿eh? Yo no la obligué. No, yo no la obligué. Que lo obligaste, pero lo hiciste. Sí. Porque lo hiciste. Por decisión propia. Porque lo hiciste. No, por decisión propia, Rocío. Cuando, cuando... Ah, la mujer. Cuando, cuando... ¿Tienes miedo? Pues es que... ¿Puedes voltear a ver a otro lado y no a Fanny? Por favor. Enmudeces cuando ve tu mamá. Mira, yo a mis padres les he tenido y les estuve en vida y les tengo hoy un gran y profundo respeto, más no miedo, ¿eh? Son cosas totalmente diferentes. Yo amo totalmente a mi mamá. Sí. ¿Amas a Víctor? Y para... No. ¿Se lo has dicho personalmente? No, no se lo he dicho. ¿Y por qué no se lo dices? ¿No crees que llegó el momento? Pues la verdad es que yo tengo bastante miedo de que, pues le pago, o sea, que le cobre los préstamos que le ha dado mi mamá. Y ahorita, pues la verdad no tenemos el dinero. ¿Te lo dio a ti el dinero? No, se lo dio mi mamá. Entonces tu mamá tiene que hacerse cargo de sus deudas, no tú. Déjame pasar a Víctor, por favor, producción, porque yo también tengo una pregunta para Víctor. Víctor tiene una hija que se llama Valeria, que tiene tu edad. ¿La conoces? No, no la conozco. La tengo vía telefónica. Yo quiero preguntarle si Víctor sería capaz de entregar a su hija en matrimonio o en unión o lo que sea con alguno de sus amigos de su misma edad. A ver, por favor, Tobar. Víctor. Yo no estoy obligando a Fanny a andar conmigo. Ella está conmigo porque quiere, porque es su voluntad. Ella es mayor de edad y va a tomar su decisión. Además, yo soy un caballero con ella. Día a día la voy a conquistar porque quiero que sea mi mujer. No quiero que nadie se meta en nuestras vidas. Además, para el amor no hay edad. No lo que trae, ¿eh? Es tu decisión. Bienvenido, Víctor. Buenas tardes, Rocío. Por favor, está en su casa. Gracias. Fanny. Víctor, parece ser que Fanny quiere decir algo respecto y yo trato, voy a pedir que no ponga manos sobre ninguna parte del cuerpo de Fanny porque creo que está invadiendo un espacio vital que ella quiere proteger. ¿Te sientes incómoda si él te pone una mano encima o lo que sea? ¿Le darías dinero a una mujer para que te ayude a conquistar a su hija 20 años menor que tú? No, no, porque para el amor pues yo creo que hay que ganárselo porque no tiene caso de estar con alguien solo por conveniencia. Al rato te quedas sin nada y nadie va a ver por ti. No, la verdad no, pues yo tengo mis ideologías bien claras y no, 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 la verdad no. Bueno, pues nuestra barricada ya se va a retirar. Adiós, Julio, gracias, Goretti, Ceci y Cris. Ok, ¿no pasó nada? No. ¿Te sentís intimidada? No. ¿No? ¿Qué le tienes que decir a Víctor? Pues la verdad, Víctor, nunca estuve enamorada de ti. Cállate. Por favor, por favor. ¿Cómo dices, Fanny? Que nunca estuve enamorada de ti, la verdad ya no quiero tener nada contigo. Por favor, por favor. Quiero pues que esto quede aquí, ya no quiero seguir contigo, la verdad. En una cuestión romántica. Sí. Pero Fanny, tú hace tres meses que no me demostraste eso. Yo te empecé a cortejar, yo soy un caballero, contigo nunca me he propasado. Nadie ha dicho lo contrario, Víctor, y se agradece además, pero nadie duda de eso, simplemente que sí la presión ha sido constante contra Fanny y viene de parte de su mamá por el préstamo, por mil cosas, ¿no? Pero el punto es, ¿tiene hijos? Sí, yo tengo dos hijos, Rosy. ¿De 21, Valeria? ¿Y Cristian de 18 años? Sí, 8 años. Ok, ¿tengo a Valeria vía telefónica? ¿Ya sabe Valeria acerca de la existencia de Fanny? Sí, sí sabe. Sí. ¿Y qué ha dicho? Pues, mi hija se muestra celosa. Celosa. No, mamá. ¿Por qué celosa? Pues, porque dice que cómo puedo andar con, o cómo pretendo andar con Fanny que... Pregunto antes de ir con Valeria. Una cosa es ser celosa y otra cosa es mostrarse inconforme por una relación que, pues, es dispareja en edad. Con una hija de 21 años, ¿permitiría que uno de sus amigos de su misma edad se involucra con la hija? Pues, si sus intenciones son buenas con mi hija, yo no tengo inconvenientes. Que si ella... Aunque ella no lo quiera. No, no, yo digo que si ella lo quiere. No, 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 yo digo por una cuestión económica, por un interés de parte suya. No, no, yo no aceptaría. Entonces, ¿por qué acepta que la señora intervenga y usted, cuando la conoce, le dice, pues, por ahí, si tiene alguna amiguita jovencita, pues, ahí se le encargo que me la presente? Y la señora le dijo, tengo una hija y venga. Bueno, pero cuando yo conocí a Fanny... A mí no me gusta, Víctor. Me da sasco. Cuando yo conocí a Fanny, ella... ¿Cómo me dices eso? Yo cuando te conocí, yo me enamoré de ti desde el primer momento en que te vi. Ok, Víctor, pero a veces las personas no se enamoran de nosotros. Hay que entenderlo y respetarlo. Sí, ese es el motivo al que yo estoy esperando que ella me acepte. Bueno, pues, lo acaba de decir. Como tal, no tenemos una relación. Pero lo acaba de decir. Pero es que ella no me había dicho eso nunca. Pero ya se lo dijo. Siempre hay un buen día para decir. Pero por qué ahorita, Fanny... Pero yo nunca te he obligado a nada, Fanny. No, nadie ha dicho eso. Yo quiero conquistarte. Yo cada día te quiero conquistar. Me sentía comprometida con mi mamá, la verdad. ¿Quieres ser conquistada por Víctor? No, no quiero. A ver, como dicen por ahí. No es no. No entiendes. Por favor. No entiendes. ¿Por qué no con la señora que está más interesada? Yo creo que la que no entiendes, Rocío, con todo respeto, eres tú. A ver, Valeria. ¿Estás por ahí en la línea telefónica? Sí, Rocío, estoy aquí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias a Dios, muy bien. Me da mucho gusto. Oye, ¿qué opinión te merece la relación? Bueno, ya Fanny le dijo a tu papá que no está interesada, que la verdad, ella quiere hacer otras cosas en su vida y que no está interesada en una relación amorosa con tu papá. Yo estoy muy molesta con mi papá, realmente porque no sé en qué momento no nos tuvo la confianza de decirnos a mi hermano y a mí que estaba saliendo con una chica de nuestra edad. Porque sabe cómo se iba a poner eso. ¿Sí me entiendes? ¿Te dan celos, Valeria? No, no son celos, Rocío. Más que nada es en molestia porque mi papá se está comportando como un chavito y no como un señor de salud. Con la seguridad perfectamente. Ok. Yo le quiero decir a Fanny, le quiero dar un consejo. No escuches a quien no sabe nada sobre ti. Igualmente tú puedes hacer lo que tú quieras por ti misma. No necesitas de nadie. Y papá, por favor, ten un poco de vergüenza. Tengo que ser yo lo que está contigo. Qué mala hija eres, disculpa. Gracias, Valeria. Mi hija tiene que entender que yo quiero rehacer mi vida y con Fanny lo quiero hacer. A ver, tu hija entiende que tú quieres rehacer tu vida y qué pena que tuve que terminar la llamada por las fallas en la comunicación. Pero tu hija a Crisel, nuestra investigadora, le dijo muy tajantemente, estoy totalmente de acuerdo en que mi papá rehaga su vida. Es más, me encantaría, tanto a mí como a mi hermano. Pero no tiene por qué estarse comportando como un chamaco y que lo haga con una persona de su edad, como mi mamá también era de su edad. Pero mis hijos no me van a crecer la pareja con la que yo quiero rehacer mi vida. Bueno, está bien. Ok, tus hijos es cierto, no tienen que escogerte la pareja. Pero cuando menos tu pareja tiene que estar de acuerdo en que tú rehagas tu vida con ella. Eso sí. Ok, Fanny, ¿estás de acuerdo en qué? No estoy de acuerdo. Pero Fanny, tú no me dijiste eso. Ok, pero te lo está diciendo, Víctor. Bueno, pero me dejó cortejarla, me dejó que me ilusionara. Ok, ya no. La verdad, te pido perdón, pero no quiero. Bueno, ¿y por qué lo hiciste, Fanny? Pues porque la verdad no quería que le cobraras a mi mamá el préstamo. No, bueno, bueno, esa es aparte. El dinero aquí no interesa. Cuando te conocí, nos dijeron que dabas préstamos a las personas que les tenías confianza y a nosotros nos acabas de conocer. Sí, yo tengo una amistad con tu mamá, pero yo nunca le he dado el dinero por ti. Yo te quiero a ti bien, yo quiero conquistarte, quiero que sea... Cuando llegabas a la casa, ustedes se ponían de acuerdo para verme, o sea, así ellos hacían la cita para que me pudieran, pues, ver en la casa, incluso las veces que, bueno, que llegaba a ir este Víctor. O sea, ni siquiera te consultaban si podías o no podías, si querías o no. O sea, mi mamá era la que me decía, mira, ve, ponte eso, eso te va a ver muy bonito. O ya va a llegar Víctor. Pero eso tú nunca me lo dijiste a mí, Fanny. Yo siempre llegué y tú estabas arreglada y yo pensaba que era para mí. Víctor, te está tratando de explicarla, ¿podemos escuchar? Claro que sí. La verdad es que... ¿Te sentías incómoda? Sí, sí me sentí incómoda, pero sí me sentía comprometida, pues, por mi mamá. La verdad, este... Es... ¿Te debes a mi hija? Ey, a ver, Rocío, Rocío, cuidado con lo que estamos diciendo. Cuidado con lo que estamos diciendo. ¿Escuchaste, Mario? Te debes a mi hija. ¡Guau! ¿Eso es amar a un hijo? Claro. Yo la verdad... ¡Ah, caray! Yo te quiero mucho. Por favor, por favor, por favor, no manipules. Eso es amar... No se lo pregunto a Mario porque no tiene hijos. ¿Eso es amar a una hija? No, eso es tener el deseo de controlar la vida de su hija. Se acaba de casar tu hija. Mi hija se acaba de casar con quien ella quiso y yo realmente casi conocí al chico el día de la boda. Y se le fue del país, además. Vivir a otro país. Al extranjero. Pero finalmente uno como madre tiene el deber de soltar a los hijos en el momento que están preparadas para hacerlo. Y desde el momento en que hay una ley que dice que a los 18 años tu hija es una mayor de edad, es nuestra obligación como madres soltarlas y dejarlas volar. Incluso aunque tomen decisiones que no nos gustan porque probablemente no te va a gustar necesariamente el novio o la novia de tu hijo o de tu hija. Pero son decisiones tan personales y tan propias que tú para mostrar verdadero amor tienes que darle el voto de confianza de que ella sabe tomar sus decisiones. Y manipularla de esta manera ha hecho que ella ni siquiera puede ejercer y hacer escuchar su voz, ejercer su voluntad. Porque te veo achicadita, Fanny. Sí. Te veo incapacitada para poderle decir a tu mamá lo que verdaderamente quieres y sientes. Y te has prestado tú a un juego también de manipulación con Víctor que tampoco se vale. O sea, tampoco se vale que tú te prestes a este juego en el que finalmente todos salen perdiendo empezando por ti. Mario. La verdad es que mi mamá no tiene toda la culpa. Yo a mi mamá la amo, sabe que ella es mi corazón desde que falleció mi papá. Y la verdad, yo también acepté al inicio el juego pues de Víctor. Entonces también me engañaste, Fanny. Sí. Me hiciste creer que sí te interesaba. Pero la verdad es que mi mamá es... Y ahora resulta que es por el préstamo que yo le hice a tu mamá. A mí me gustaría... Que la verdad es que esto me pone muy sentimental. Pero me gustaría que mi mamá tuviera una mejor vida desde que falleció mi papá. O sea, él era el sustento, él era el superhéroe de la vida. Sí, pero a ver. Perdón por interrumpirte, Fanny. Pero te gustaría que tu mamá tenga una mejor vida. Y si puedes tú, de alguna manera, cuando termines de estudiar, solventarle o facilitarle muchas cosas a tu mamá, estaría mal que no lo hicieras. Pero, ojo, no es tu obligación. Quiero que te quede bien claro. Ok. Sí, porque, bueno, la verdad yo lo empecé a cortejar cuando nos conocimos, pero era para que, pues... Más bien aceptaste el cortejo. También lo hacía, la verdad, y... Salías conmigo y nos divertíamos mucho. Con el permiso de tu mamá. Porque yo siempre pedí permiso a la señora para poderte cortejar. La única que siempre se ha metido es tu tía. Pero cómo voy a dejar que la estés cortejando, que estés haciendo eso. Fanny, ¿te divertías o fingías que te divertías? Pues fingía que me divertía porque la verdad es que sí me sentía bastante incómoda. Cuando íbamos a su casa, la verdad es que yo regresaba un poco tarde, la verdad. Sí tengo un problema con el alcohol, porque, pues, desde que empezaron mis problemas, pues, eran como que con una cerveza y otra cerveza. Pero, Víctor, nunca se ha pasado conmigo. No, yo lo sé. Víctor nunca se ha pasado conmigo. Ahora, Mario, te he tratado de ir contigo en varias ocasiones, porque, digo, yo supongo que aquí están muchas cosas mal hechas, ¿no? Sí, primero, la coacción, eso desencadena una violencia familiar. Sí, la violencia que está ejerciendo la señora Rocío sobre su hija es brutal, porque le está coaccionando sobre algo que llamamos el sano desarrollo. Y ella no está pudiendo desarrollarse. Qué bueno que la tenemos a su hermana, bueno, a su tía, para que pueda denunciar este hecho. Aquí, ¿qué sucedió? Que usted fue engañado por la señora Rocío, no por ella. Ella estuvo coaccionada, estuvo en una etapa en donde no estaba pensando qué era lo que quería. Esto sucede en muchos casos y ella estaba en una etapa de trance, estaba en un trauma. Afortunadamente, ella logra superarlo y es cuando se da cuenta que no gusta estar con usted. Sin embargo, usted sí necesita un tratamiento psicológico y psiquiátrico mucho más fuerte. Debe acercarse con especialistas para que no siga afectando ni violentando a su hija, sino esto va a afectarnos tanto en el sano desarrollo, que eso es afectar a una persona y es un delito, como puede ser usted sacada de la sociedad. Si usted quiere que su hija esté bien, deberá de apoyarla. Y sí, tener todo el valor para denunciarlo en caso de que te sientas acosada, incluso por tu mamá. La ayuda la pueden recibir de nuestra parte y es gratuita. Y la denuncia tú sabrás, yo no creo que sea necesaria, pero tú sabes, no lo sé, si quieres denunciar o no quieres denunciar, o si simplemente Víctor va a aceptar como caballero que es, que no es correspondido y pues cada quien se va por su lado y se acabó. Pues la verdad yo estoy muy frustrado porque yo sentía que Fanny me correspondía. ¿Quién está frustrado? Yo porque independientemente de que yo soy mayor que ella, yo me dejé llevar. Lo podemos ayudar, pero lo que no podemos ayudar es a convencer a Fanny de que continúe en una relación que no va para ningún lado. No, tampoco la tendría fuerza, tampoco la tendría fuerza porque yo soy un caballero, ante todo soy un caballero y yo la he cortejado. ¿Y cómo se va a comportar el caballero? Sé que soy mayor de edad, sé que soy mucho mayor que ella, pero yo me sentía recibido por ella. Señor, que quede bien claro, independientemente de la edad, no se trata de la diferencia de edades, se trata de la no correspondencia de sentimientos, punto. Pero es que la señora Miriam siempre me hizo saber. Ok, Víctor, sientan yo que yo me estaba abusando de ella cuando no era así. Fanny, este Víctor, ¿entendió lo que le dijo Fanny o no entendió? Nadie le dijo que abusó, nadie le dijo que no fue caballero, nadie le dijo que no fue correcto en su proceder, nadie le dijo todo eso. Simplemente lo quisimos sentar en este foro para que Fanny le diga de su propia voz lo que siente y lo que piensa por primera vez en su vida. Y es que no quiere estar con usted, ¿lo acepta así usted? Eso es lo que yo pensaba, Víctor. ¿De manera caballerosa? Sí lo acepto, pero me duele mucho, me duele mucho porque yo pensé que yo sí... Otra vez, ¿a quién le duele? Ahorita me está doliendo a mí. Trabájelo, señor. Y estamos aquí para servirle y para ayudarle si usted así lo desea. Es opcional el sufrimiento. También la felicidad es opcional. El amor también es opcional. Nosotros elegimos a quién amar y a quién no queremos amar. Y yo creo que es muy honesto de parte de Fanny decir, no más, yo tengo todo el derecho de amar a quien yo quiera amar y ser atraída por quien yo me siento atraída y punto. Es tu derecho, mujer. Sí. Y además no conocía de la existencia de... Bueno, sí es de la existencia de su hijo, pero no de su edad. Y la verdad, pues podría haber sido mi compañera de la prepa, de la secundaria. Y nos sacó... Bueno, me dio un consejo. También me dio un consejo tu hija y la verdad... ¿Lo quieres tomar? Sí, claro. Claro que lo quiero tomar. La verdad, le agradezco. ¿Quieres tomar otro consejo de todo corazón y de mujer a mujer te lo digo? Elige lo que tengas que elegir porque así lo has decidido tú. No te dejes manipular jamás. Nadie merece vivir tu vida a través de otra persona. Valórala. Sí. Quiérete, empodérate y ve por lo tuyo. ¿Ok? Sé feliz. A eso venimos a ser felices. Gracias. Ya después de tanta explicación, sí ya entendió. Porque esto nos ha traído muchos problemas en la casa. Vamos a hacer un extra time después de despedirme del público. Y obviamente se los dejamos también el extra time en redes sociales. Mientras tanto, pues yo les agradezco a todos, Mario, Irene, el haber estado con nosotros. Y por supuesto, decirles que he escrito algo para ustedes y es mi decreto diario. Y yo no solamente en este foro, sino todas las noches antes de que me retiro a cerrar mis ojos y a empezar a meditar. Que todas las puertas del universo se abran y atraigas hacia ti siempre lo mejor. Demuestra tu poder. Demuestra lo que quieres atraer hacia ti. O sea, te concede. Verás, qué magia. Que Dios los bendiga, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.